El, lobo, platense se puso en ventaja a los 12 minutos del segundo tiempo con un gol del venezolano Jan. Carlos Hurtado, y el ciclón, alcanzó el agónico empate en el tiempo suplementario a través de Andrés Herrera. San Lorenzo sigue sin poder ganar de local bajo el mando de Jorge Almirón en la Superliga y al menos de manera momentánea, salió de la última posición de la Superliga. El partido tuvo al ciclón como principal protagonista de las acciones, dado que hizo circular el balón de un lado a otro e intentó variantes, pero Gimnasia lo enmarañó y así pudo lograr un empate agónico. El primer tiempo fue insulso, casi sin acciones de gol, en gran medida lo que refleja la irregular campaña de ambos equipos en el torneo. Sin Blandi, ni Belucci, San Lorenzo apostó a muchos jóvenes, entre ellos el, Perrito, Barrios y Gaijs, como delantero neto, pero el circuito de juego nunca pudo ser homogéneo. Gimnasia tuvo al veterano Santiago Silva como referente y si bien Tijanovich intentó acompañarlo, tampoco tuvo mucha relevancia en ataque. Para la segunda mitad Ortiz hizo un cambio preciso y mandó al campo al venezolano hurtado por Silva y el joven moreno liquidó a Monetti tras un centro de Tijanovich, desde la derecha en un veloz contragolpe. Ya en desventaja a la azulgrana se le mezclaron los papeles, apostó más a la voluntad propia que al juego asociado y en ese sentido algunas cosas no estuvieron prolijas. La voluntad existió, porque Fertoli se tiró por la derecha, intentó desnivelar y el desprendimiento de los laterales le aportaron alguna opción más. A San Lorenzo, aunque todo era bien controlado por un gimnasia que se metió sobre su área y apostó a aguantar. Los detalles del partido